Siento, hay veces dolor, cuando veo sufrimiento en la cara de la gente como yo, hispanos, chicanos, latinos, mexicanos, que sueñan con calor, solo pagar la renta y darle de comer a los niños y a las niñas, para que al crecer tengan una vida mejor. Quiero tomarles las manos y en sus ojos ver que la esperanza sigue viva y luchar por nuestro bien, porque unidos somos muchos. Y sin nuestro sudor esta tierra seca está, porque sin nuestro sudor esta pinche tierra seca está.